Bienvenido a este nuevo vídeo del curso que estamos haciendo básico de Javascript. En esta ocasión lo que vamos a intentar ver es cómo funciona de manera práctica el uso que nosotros tenemos de las funciones dentro de nuestro código. Entonces vamos a ver un poquito por encima cómo sería el código de nuestra aplicación y vemos por dónde van los tiros. Entonces bueno, si os dais cuenta he colocado en esta siguiente sesión, sería en esta carpetita que estáis viendo aquí de 0,3 funciones, lo que sería el código de esta sesión de manera práctica. Entonces en este caso si os dais cuenta vamos a ir un poquito desde el principio. Si tú quieres declarar una determinada función simplemente utilizas la palabra reservada función, le das un nombre a esa función, coloca los paréntesis y teóricamente si no devuelves nada, es que en este caso tengo colocado un dos puntos void que sería algo parecido a si no devolviera nada, pues simplemente sería una especie como de procedimiento. Simplemente podría llamar a alguna sentencia dentro de ese bloque de código y ya estaría más o menos hecho. Si yo llamo directamente a ese procedimiento, yo tendría que ver luego por consola este console.log algo. Es decir, el algo tendría que imprimirlo por consola y ya estaría. Paso de parámetros a las funciones. Muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es cuando pasamos entre paréntesis, aquí serían los parámetros de entrada que yo quiero pasar a esta determinada función y lo único que tendría que hacer en este caso es, al lado del nombre del argumento que tenemos que pasar, tendría que colocar aquí directamente un dos puntos y el tipo del dato que se supone que yo estaría manejando, en este caso un de tipo string. Aquí simplemente lo utilizaría para hacer, por ejemplo, un console.log y ya estaría a partir de este punto. Simplemente llamaría a la función, le pasaría ese mensaje, ese parámetro que yo quiero colocar a partir de ahí y ya estaría más o menos hecho. Varios parámetros, pero que esta vez devuelvan un valor. Es decir, ya sería una función de verdad que se supone que debería de devolver un determinado valor. ¿Cómo estaría colocado en ese caso? Muy sencillo. Yo coloco los dos parámetros en este caso. Sería una variable a de tipo number y una variable b de tipo number. Y en este caso devolvería un tipo number. Simplemente devolvería a más b con el return que estáis viendo aquí, que es lo que me identifica que devuelve un valor. Cogería el valor de a y el valor de b y simplemente lo colocaría a partir de aquí. Claro, tema interesante. Yo en este caso, tal como lo tengo definido, yo aquí veis que cuando voy a hacer la llamada a la función, en este caso a la función suma, yo aquí si me reconoce los dos valores a y b, y veis que en el caso de WebStorm me lo pinta para que sepa cuál es el parámetro que yo estoy metiendo. Eso significa, veis este mensaje que está colocado aquí, si os dais cuenta en este caso concreto, esto no es porque realmente yo haya escrito a dos puntos dos coma b dos puntos tres, sino que él me dice, oye, que a es dos y b es tres, aunque eso realmente no esté escrito. Esto pasa también aquí, ¿os dais cuenta? En el imprime algo. O sea, tú no tienes por qué meter el mensaje dos puntos y el valor, sino simplemente metes el valor y ya estaría más o menos hecho. Entonces simplemente cuando lo llamas, pues eso, aquí te devolvería cinco, que es el valor de dos más tres y ya estaría. Vale, parámetros opcionales, como ya hemos visto, si os dais cuenta aquí tenemos directamente que el parámetro name es opcional, ¿vale? Por eso tiene aquí la interrogación. Entonces, ¿qué significa? Que yo puedo llamarlo de dos maneras diferentes, es decir, puedo llamarlo utilizando todos los valores, ¿vale? O podría llamarlo utilizando solamente uno de ellos. Fijaos, por ejemplo, ¿vale? Si yo coloco aquí otra llamada a la misma función, devolviéndolo en el mismo sitio, quito aquí la definición de la string, ¿vale? Yo podría, en la primera llamada, no pasar un segundo valor, ¿veis, no? Por donde quiero ir. ¿Sí? Y me la permitiría hacer perfectamente y sin ningún tipo de inconveniente, ¿vale? Lo único que si yo le paso un segundo valor, pues debería de recoger ese nombre, es decir, en este caso debería de devolver, ¿vale? Sería hola, David, y una admiración, ¿no? A la hora de poder devolver directamente ese valor, como veis, ¿no? En el caso anterior, pues en este caso debería de devolver 5, ¿no? Devuelve 5, ¿vale? Sería el número que nos devolvía antes. Vale, entonces con esto tendríamos el apartado de cómo poder pasar parámetros de tipo opcional, ¿vale? En el caso, por ejemplo, de cuando colocamos parámetros con un valor por defecto, que era lo que os decía antes, yo podría hacerlo más o menos así. Os dais cuenta que sería igual a pasar un parámetro normal. Nombre de parámetro, dos puntos tipo, nombre de parámetro, dos puntos tipo. Si yo quiero en algún momento colocar un valor por defecto a uno de los argumentos que le paso a la función, lo único que tengo que hacerle es colocarle aquí un igual 3, por ejemplo, ¿no? En este caso porque es un número. Y aquí podría hacer dos tipos de llamadas. Una, donde directamente llamara con todos los parámetros, o directamente podría llamar solamente con el primero, porque al segundo yo le he colocado un valor por defecto. Esto, sobre todo, lo utilizaremos mucho cuando hagamos funciones constructoras, ¿no? Ya veréis que es bastante útil a la hora de poder hacerlo, ¿vale? Entonces, una vez que nosotros indicamos esto, sin más, ¿no? Simplemente lo podríamos utilizar, y en este caso multi lo asignaría a valor 3, que es el valor que yo le he colocado por defecto. Y esto me devolvería un 6, ¿no? Es decir, esto devuelve un 6, al igual que antes, que esto también devolvería un 6, como veis aquí, ¿no? Luego, ¿qué más tenemos? Lo de los parámetros infinitos, ¿no? De un determinado número de parámetros. Lo que hacemos es esto. En este caso sería un parámetro normal, en este caso greeting, ¿no? Y aquí, como veis, podría, colocando estos tres puntos, puedo definir que esto podría ser un número indeterminado de strings, en este caso, ¿no? Él me lo pasaría como una cadena strings, y en este caso simplemente lo utilizaría, bueno, en este caso con un join, ¿no? Para que los separe por comas, ¿no? Me devuelva una cadena de caracteres, que sea el conjunto de los valores, ¿no? Que tiene este string. Tal como lo tengo definido, veis que lo podría llamar con un parámetro o con n parámetros. Y en este caso veríais, pues eso, el valor que me devuelve y el valor que me devuelve, ¿no? Definiciones de arrow function, ya hemos visto, ¿no? Yo le doy una variable, un nombre, y le asigno un arrow function, como estáis viendo aquí. Me coloco aquí los parámetros de entrada y de salida, arrow function, y en este caso sería el contenido de la función que yo vengo a establecer. Esto no es muy típico verlo así, sino normalmente lo que haces es pasarle una función o otro, una arrow function como parámetro, ¿no? Que es lo más habitual a la hora de hacer movidas de ese estilo, ¿no? Entonces, bueno, veis que en este caso se utilizaría exactamente igual, porque realmente es una función que se le pasan dos números y devuelve otro número, ¿no? Aquí otro ejemplillo de arrow function, como hemos visto antes, ¿no? Que simplemente me devuelve un determinado valor, en este caso por consola. No es porque la función devuelve nada, sino que simplemente imprime un valor por pantalla, ¿no? Simplemente se le llamaría de manera normal y ya está. Y luego el ejemplo que habéis visto antes de sobrecarga de funciones, donde aquí veis que tenemos dos posibles entradas, ¿no? Y posibles salidas para la función ADD, o bien nos pasan strings y nos devuelve una string, o bien nos pasan dos números y devuelve un número. Y aquí en este caso veis que en la implementación de la función, ¿vale? Claro, sería any, 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 ¿no? En este caso. Y luego ya a partir de aquí yo podría llamarlo bien con dos números, ¿no? En este caso, sí. Se supone que debería de devolvería un 5, ¿no? Y en este caso podría devolver un hola mundo, ¿no? ¿Vale? Tal como nosotros lo tenemos definido por aquí. En este caso, hola minúscula. ¿Vale? En este caso nos lo devolvería con el espacio porque yo aquí he colocado el espacio. Y luego, bueno, si queréis luego poderlo ver por aquí en el ejemplillo, ya lo tenéis aquí. Entonces, resumiendo, si os dais cuenta, este apartado práctico es bastante sencillito a la hora de poder ver y a la hora de poder hacerlo. Os dais cuenta que estamos metiendo funciones dentro de funciones, que no es muy habitual, pero bueno, es como una manera de poder crearlo. Si os dais cuenta, Tapescape está muy bien porque en el caso de que nosotros comentamos algún fallo a la hora de llamar a una determinada función porque no le estamos pasando un tipo de dato correcto, directamente hasta el propio editor de código directamente nos va a ofrecer la ayuda de decir, oye, mira, es que te has equivocado, lo has hecho mal o cosas de ese estilo. Entonces, hasta aquí, si os dais cuenta, tenemos la base fundamental de funcionamiento de las funciones dentro de Tapescape y luego ya en siguientes vídeos lo que vamos a intentar hacer es podernos meter ya en la construcción de clases y objetos con Tapescape. Así que nada, sin más, nos despedimos desde aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, gente. ¡Suscríbete!